Andaba Pablo Casado intentando ocultar el fiasco de Colón y también las desafortunadas declaraciones de Isabel Díaz Ayuso cuando de repente aparecieron Biden y Sánchez por los pasillos de la cumbre de la OTAN. Uno mirada al frente, perdida, propia de quien ya está bien entrado en años, el otro, ladeada, mitad atento por si se caía el sujeto, mitad dando el lado bueno de la cara. ¿La familia? Bien, gracias. Pues nada, a ver si un día quedamos. Uy, qué tarde se ha hecho. Ya te digo, see you later, alligator, after while, crocodile. En fin, la minicumbre duró lo que le dura al PP el propósito de enmienda cuando aparece un nuevo caso de corrupción. El fantasma de Zapatero sobrevolando de nuevo las relaciones bilaterales entre España y Estados Unidos. 20 segundos de charla entre Biden y Sánchez en 29 segundos de paseo. Un gatillazo político para el presidente español. Una oportunidad de desviar la atención para el líder de la oposición. Han pensado una porrada de 29 segundos. En fin, que Pablo Casado acusa al gobierno de hundir a España en la irrelevancia internacional. Y lo dice con conocimiento de causa. Pues conviene recordar que fue él quien ejerció como facilitador de rayo el caballo que Gaddafi regaló a José María Aznar en 2003. ¿Qué tiempos aquellos? En la diplomacia española no se ponía el sol. ¿Cómo no recordar a nuestro presidente hablando la lengua de Cervantes con acento tejano? ¡Viva España! ¿Eh? ¿Estamos trabajando en ello? Andar y Bus se convirtieron en inseparables. Uña y carne. Una versión de dos tontos muy tontos, pero en versión neoliberal y belicista, que mató a cientos de miles de personas. ¿A qué dios rezarán esta gente? Andar y Bus en la cumbre del G8 rivalizando por bien con quien corría más rápido. Andar y Bus en los azores metiendo a los españoles en una guerra ilegal e injusta. ¿Lástima que aquellos días de vinos y rosas costaran tantas vidas humanas? ¿Cuando habla Casado de devolver a España el lugar que se merece? ¿Se estará refiriendo a sujetar el cubata al presidente de Estados Unidos como han hecho as usual? ¿Echará de menos la sensación de ser una marioneta en manos de los americanos? Si relevancia internacional significa decir si buena a todo lo que diga el emperador de Washington, mejor seguir en Pillar del Río, soñando con tiempos mejores pero manteniendo la dignidad. Si relevancia internacional significa embarcarse en una guerra contra China porque lo ordena Wall Street, mejor que la entrevista entre Biden y Sánchez durara ¿qué? ¡10 segunditos! Si relevancia internacional significa tener luz verde para reconquistar el islote de Perejil, pues que sigan lamiéndole las botas al amigo americano, pero que recuerden, ellos que son tan patriotas, que han hecho de Cuba y Filipinas a los españoles. Y mira que María Cristina, mamá de Alfonso XIII, tenía relevancia internacional. En noches como estas es cuando a uno le sale la vena más patriótica. Y acordándome de alguien me entran ganas de gritar aquello de ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! En fin, que llevense ustedes de paso a los lameculos internacionales como Pablo Casado o los lameculos de los partidos que sean. Porque la pregunta relevante hoy es en el mundo ¿cuándo la condena a los asesinatos en Colombia? ¿Cuándo se va a reconocer a Castillo como el presidente de Perú? ¿Cuándo se van a hacer sanciones internacionales contra Israel para que dejen de asesinar a los palestinos en Gaza? Porque estas cosas, estas cosas son política internacional, pero parece que no es de la que nos interesa. De esa que ni siquiera tiene 29 segunditos en el pasado.